Hola amigos de youtube como estan? Hoy veremos el video de la aplicacion 3D Camera Lite Esta aplicacion es gratis y sirve para tomar fotografias en 3D Es la aplicacion mas sencilla que he encontrado para tomar fotografias en 3D De los lentes que usas con rojo y uno verde o azul Primero te da los pasos y luego simplemente entras a la aplicacion Luego veremos como se toman las fotografias en 3D y como quedan Se mueve la camara un poco al tomar la segunda imagen y listo Luego de tomar la fotografia simplemente pueden escoger el efecto con colores o en blanco y negro Paralelo para monitores 3D y en movimiento Lo unico que les queda es usar sus lentes 3D Ponganselos y miren las fotografias Gracias por haber visto este video, suscribanse, adios ¡Suscríbete al canal!